Gracias, buenas tardes, efectivamente el gobierno de Estados Unidos decidió suspender el waiver o la dispensa que daba cada año a este país. Los expertos catalogan esa medida como un hito en la historia moderna de Estados Unidos y Nicaragua y en sus relaciones. Este es un hito en la historia moderna entre Nicaragua y los Estados Unidos de América. Fue un buen día para Nicaragua y para todos los nicaragüenses y es un ejemplo más de cómo gobiernos sucesivos nicaragüenses trabajando de una manera continua lograron superar un problema que, como te digo, teníamos más de 20 años de estar cargando con él. Una despensa que daba a los Estados Unidos y quedaba satisfecho con el progreso que el año anterior se había hecho en la resolución de casos de personas que habían sido confiscados por el gobierno sanitario antes y después de la elección de doña Violeta Barrio de Chamorro en lo que se llamaba La Piñata. Y se otorgaba en base a la resolución de un cierto número de casos de expropiación o de confiscación que se habían acordado el número de casos al comienzo de cada año waiver. Lo peligroso es que si no se daba ese waiver, si no se cumplía con el cronograma de trabajo, es que los Estados Unidos se veía obligados por ley a cortar toda su ayuda bilateral y a, de hecho, cortar las llaves o los grifos de la ayuda que le llegaban a Nicaragua del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y del Fondo Monetario, en donde los Estados Unidos tienen el voto más grande. Estados Unidos insta a Nicaragua a resolver los casos que todavía quedan pendientes y a respetar el derecho a la propiedad. Con esta información, regreso a Studios Centrales de CB24 Noticias.